El proyecto Destino Rocío consta de ocho itinerarios para conectar todas las provincias de Andalucía con la Aldea del Rocío, una iniciativa que podría ser considerada como el Camino de Santiago a Andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, que ha acudido a la presentación de este proyecto en Sevilla, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo de la comunidad porque hay caminos que mejorar, señalizar, arreglar y adaptar. Nos ayuda también a hacer marca Andalucía, nos ayuda también a cohesionar nuestra tierra Andalucía, nos ayuda a reencontrarnos con nuestra tierra, reencontrarnos con nosotros mismos, a difundir nuestros valores, nuestra cultura, nuestras tradiciones, España y el conjunto del mundo, y en definitiva nos ayuda a avanzar. Moreno ha incidido en que el objetivo tiene que ser llevar ese trazado más allá del contexto y del fenómeno de la peregrinación, enriquecerlo, promoverlo y hacerlo permanente con vocación turística y con la colaboración privada y de toda la sociedad. Asimismo, ha hecho una metáfora para definir el aparato circulatorio que vertebra Andalucía. Tenemos en el ámbito de la red viaria de autovías, por poner un ejemplo, y de las conexiones de AVE, pues somos una comunidad autónoma que está por encima de la media. Pero por encima de esas grandes vías, además hay pequeños caminos. Pequeños caminos que son mucho más íntimos y que también nos vertebran en muchos aspectos. Y si la autopista son las arterias, los caminos, y en particular los caminos al rocío, sin duda alguna son las venas de nuestra tierra, las venas de Andalucía. Para finalizar, el presidente de la Junta ha definido estos caminos como rutas más lentas y serenas, en las que nos encontramos con el fenómeno de las costumbres, las tradiciones, la artesanía, los oficios, los fogones o los paisajes.